Mi nombre completo es Juan Manuel Pero me quieren llamar el Muegues Mi nombre completo es Juan Manuel Pero me quieren llamar el Muegues Es porque en mi pecho hay un querer Para repartirle a las mujeres Es porque en mi pecho hay un querer Para repartirle a las mujeres Adiós morenita de mi alma Porque Juan Manuel se va mañana Si acaso me voy puedo volver Recuerdo te deja Juan Manuel Oye Poncho que es famoso Yo tengo una morena en Manaure Pero no la doy a conocer Yo tengo una morena en Manaure Pero no la doy a conocer Porque se lo dicen a su padre Y puede fregar a Juan Manuel Porque se lo dicen a su padre Y puede fregar a Juan Manuel Adiós morenita de mi alma Porque Juan Manuel se va mañana Si acaso me voy para volver Recuerdo te deja Juan Manuel Pumale mamacita linda Pumale mamacita linda Si acaso te llega a suceder Recuerda muy bien lo que te dije Si acaso te llega a suceder Recuerda muy bien lo que te dije Un hombre que sufre es muy posible Que lo haga morir una mujer Un hombre que sufre es muy posible Que lo haga morir una mujer Adiós morenita de mi alma Porque Juan Manuel se va mañana Si acaso me voy para volver Recuerdo te deja Juan Manuel ¡Ay, sangrita! ¡Ay, sangrita! ¡Ay, sangrita! ¡Ay, sangrita! ¡Ay, sangrita!